La música para mí es una forma universal de comunicación. Un lenguaje de sentimientos que permite llegar al corazón de las personas, de alguna manera a una especie de código que tenemos universal para poder conectarnos. Mi nombre es Sebastián Seifert. Soy artista multimedia, productor musical. Mi proyecto de música electrónica audiovisual se llama Microfield. Y con él en los últimos años he estado tocando en vivo en formato audiovisual y también grabando en el estudio los álbumes que ya he realizado, que hasta el día de hoy son cuatro. La naturaleza siempre ha sido una de mis fuentes principales de inspiración. Por eso he venido a este entorno tan virgen a crear nuevos sonidos y nuevas visuales. La naturaleza siempre ha sido una de mis fuentes principales. La naturaleza siempre ha sido una de mis fuentes principales de inspiración.